Ya la tenemos acá para hablar de buenas propuestas, hablar de moda. Bienvenida, Guille Balbuena. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Hola. Buen día. Buen día. Bueno, buenas tardes. ¿Alguien ya almorzó? Claro. A la gente de la radio y los televidentes que nos siguen. Así que, bueno, nos estaba escuchando todo un tema. Todo un tema. Todo un tema. Así que, bueno, ojalá... Y podemos debatirlo porque acá estamos todos integrados. Hoy fui tempranito a llevar a mi hijo al pediatra para... Su chequeo anual. Su chequeo anual. Que también me decía, hay muchos papás que no están llevando a los nenes a hacer los chequeos, que es necesario para arrancar la escuela, para el área de educación física. Nada, el médico detecta, lo ve. Y, bueno, una de las cosas que me decía esto, ¿no? Hay muchos papás que por miedo no quieren ir a las clínicas, no quieren llevar a los nenes. Hay que sacar la palabra miedo, sobre todo con los chicos. Sobre todo con los chicos. Así que, bueno. Así que, bueno. Vamos con buena energía. A ver, Gisela. Les traigo buena energía. Sí. Les traigo en realidad dos looks que son cuatro. Ah, me encantó. En realidad, dos propuestas que son de Natalia Antolin y dos propuestas de Bendito de Super Liquidación. Lo de Natalia Antolin que vamos a ver hoy, sí lo podemos usar tanto para el día como para la noche. En la primera opción, le cuenta la gente de la radio, Lore tiene... Amo todos los diseños de Natalia Antolin. Un vestido midi, sí, que es de crepe multicolor. La falda es color bordeaux, la parte de la cintura y pechera es color, un rosa fuerte, tirando a salmón. ¿Es todo un vestido? Es todo un vestido tricolor. Y el lazo es color blanco que se ata por la espalda y lo podemos usar con ropa interior, con corpiño, que para muchas mujeres es súper cómodo. Al ser un vestido que el crepe no tiene brillo, se puede usar para un evento con unas lindas sandalias y una bijou que lo levanten, y si no para el día, tranqui, con unas texanas, con una zapatilla también, y es súper ponible. Esos vestidos divinos que los vas a usar siempre. Y que no pasan de moda. No pasan de moda. Lore los tiene con unas texanas color negras, que son de Bendito Pie y fueron lo más de la temporada de verano y se vienen con todo para la temporada de invierno. Así que dentro de Natalia Antolin, la otra opción que quería contarles es un mono de crepe, elastizado, que son esos monos que yo le digo también que agarran el cuerpo y que te permite que no se te marque lo que no querés que te marquen. Y el diseño es de la estampa que se enraya, tiene rayas rosa, fucsia, negro. Pero lo bueno que tiene el diseño de este mono es que las líneas están puestas de forma estratégica a un solo hombro y que no marcan, o sea, disimulan lo que hay que disimular. Vos lo mirás y decís, qué bueno, a nadie le marca panza, a nadie le marca un rollo, a nadie le marca una cintura cuadrada, porque está diseñado estratégicamente las rayas. De hecho es un mono que es de Antolin, pero diseñado bajo Vero Lozano. Y aparte la raya vertical estiliza. Exactamente. Y también es de un crepe elastizado opaco que también se puede adaptar para el día o para la noche. Amo los monos. Yo también, ahí lo tenemos, la gente de la radio está Vero Lozano usándolo, que es una colección de esa. Y en ese color también es precioso, el color azul, verde, petróleo. Y a las rubias de ojos claros también les queda precioso ese color. Así que es una excelente opción y están a muy buen precio porque son de colecciones anteriores. Y lo pusimos con una cartera de las pepas a este mono, color negra clásica para llevar al trabajo, a la facu, para usarla todo el día. Y usarla y usarla y usarla y tiene olor a cuero. Como esa chaqueta negra divina, André, que vos te compraste. Es un olor a cuero. Divino. Que te dan ganas de ponértelo. Que crees dormir con esa cancilla. Sí, sí. Yo amo el olor a cuero y esto es 100% cuero. Así que lo combinamos también como para darle un look más urbano al mono con esta cartera. Me encantó. Y para terminar, los dos looks de super liquidación de los cuales les hablo, estos vestidos de bendito pie, este que vemos en Lore y le cuento a la gente de la radio, es un vestido largo de crepe de seda, en color salmón. Y también tiene las rayas estratégicas en los laterales que estiliza. Tiene laterales color gris y blanco que corta el vestido para estilizar. Qué bueno. Para que no se marque nada. Es súper amplio, ponible, suave, liviano. Lo sentís súper fresco en el cuerpo. Y también la otra opción de bendito pie que está en super liquidación es un vestido largo, de crepe, liviano, con un volado abajo, en color beige. Es bretelero, tiene espalda baja, pero igual lo podemos usar con los top estos divinos que siempre les digo de Sol Pisani, que hacen que uno pueda usar ropa interior sin importar que se vea. Porque es lindo que se vea. Son esos vestidos que te los ponés y no te los querés sacar más. Y no te los querés sacar, porque es súper, súper cómodo. Y está en súper liquidación en 4.000, quiero decirles exacto para que después no lo busquen, 4.370. Perfecto. Cualquiera de estos vestidos que vimos. Y traje la opción de mostrarlos con estas texanas que quedan en Casa Guishermina en color visón, que se terminan. Y aprovechenlas porque ya en la colección nueva que entra la semana próxima de bendito están mucho más caras. Y me quedan en 37, en 38 y en 40 las color visón. Ah, mira. Así que para aprovechar. Buenos números. Claro. Muy bien. Porque, bueno, es lo último que está quedando. Yo me quedé con el mono azul acá. Es divino, Ceci. Es una belleza. Pedí que te lo regalen. Una gift card. Voy a decir que me quede esta. Hermoso te va a quedar. Hermoso. Pedí una gift card y mandá que te lo regalen. Yo me voy y me lo compro yo. O te lo compras vos, como quieras. No, no, no. Te lo regalen, Cecilia. Es un excelente regalo. Porque ya me hizo un regalo para ir a la mujer. Aparte estamos en el mes de la mujer. Estamos en el mes de la mujer. Todo el mes para regalar algo. No puedo decir. No puedo dar. Otro más. Bueno, voy yo. Te abro la cuenta corriente y lo pagás de a poquito. Ahí está. Me encanta. Sin ningún problema. Guardame el mono azul. Cómo no. Cómo no. Voy a ir a buscar. Bueno, ahí está. Bueno, horario, Guillermo. Estamos abiertos el lunes a sábado de 9.30 a 13.30, 16.30 a 20.30. Muy bien. Con todas las formas de pago, todo lo que es súper liquidación es en efectivo, pero después cuenta corriente, tarjeta de crédito en cuotas, lo que quieran para que se lleven lo que necesitan. Y las asesoramos súper bien para que tengan el mejor look, el más adaptable a cada una. Y esta semana, fines de esta semana, ya Sol Pizani nos está poniendo el adelanto de otoño-invierno. Van a ser prendas divinas, divinas, pantalones de esa lanilla, anchos, sacos, chalecos, todo súper amplio, cómodo y para cansarse de usarlo porque es todos colores neutros. Qué bueno. Y la semana que, ya esta semana, me entran la nueva marca que voy a tener en Casa Guillermina, que es Clara Barceló, que es un calzado estupendo, ¿sí? Bueno, ya vos, qué bueno. Tiene mucha clientela cantandil, sé que hay muchas seguidoras de la marca. Bueno, les cuento que a partir de esta semana ya lo voy a tener en Casa Guillermina, mañana empieza a entrar algo y así hasta la semana próxima para que anden con un calzado súper cómodo, canchero, es divino. Se van a morir, así que voy a ampliar más a partir del próximo micro. Bueno, la perdición, 13659. Ahí está, se tiene que llamar la perdición. Todo lindo, todo lindo. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Bueno.